El casco que va a portar Sergio Pérez, ¡qué belleza! A ver, explicamos un poquito la bandera en el centro. Mira, siempre intento, siempre llevo la bandera en mi casco, creo que toda mi carrera la he puesto. Y bueno, necesitar nuestra escultura, traemos la bandera, todos los colores, de hecho, adentro del casco también la traemos.